Me dirán, basta ya Y se irán, delinado Yo la vi, junto a él Comprendí, que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú, escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú, piénteme No me importa, creeré lo que digas Tú, olvidaré No te he visto con él, si lo juras Tú, no ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido su cariño No tengo dignidad, ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido su cariño No tengo dignidad, ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú, escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú, piénteme No me importa, creeré lo que digas Tú, olvidaré No te he visto con él, si lo juras Tú, lloraré Quizás sí, quizás no, si me escribes Quizás sí, quizás no, si me escribes Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos me llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos me llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti ¿Cómo estás pensando en ti? ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me abres Para ser el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Yo no sé Que será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me abres Voy a ser feliz Que en la cama me extrañes Voy a ser feliz Voy a ser feliz Que en las noches me hables Para ser el amor Vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Estás sufriendo Estás sufriendo Mi corazón Estás sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Que difícil es vivir Sin ti Reconozco Que eres parte Ya de mí Yo ya no sé Ni qué pensar Ni si te debo Perdonar Qué difícil es vivir Sin ti Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Qué difícil es vivir Sin ti En la penumbra de mi habitación Sin que tantas veces Es de tantas veces Hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo Estás sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Qué difícil es vivir Sin ti Reconozco Conozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti no soy aquel Y ahora tú que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste Tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar Que en la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorabas Y de mí me acordabas Entonces llorabas Lo que vale un gran amor Entonces llorabas Y de mí me acordabas Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras Tal vez Siento tu nota Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti Que para ti No soy aquel Ay, es amor Ay, es amor Ay, es amor Es amor Estaba yo muy triste Cuando ella apareció Tus ojos que fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste Cuando ella apareció Tus ojos que fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Si pudiera cambiar mi vida Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo Y yo Aquí Sin ti Amor Estoy esperando Cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Yo la daría Por verte feliz Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Ay, amor 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 Todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Te quiero, no puedo vivir sin ti Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Quieres volver Tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tanta como eres Y te seguiré esperando En el lugar de siempre Sí, tú me quieres En el lugar de siempre Y te apete Qué me quieres Tanta como eres 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 Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo mal, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe, que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú Me escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes, tú No me importa, creeré lo que digas, tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras, tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo, te estoy rogando Eres mi vida, no me abandones No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes, tú No me importa, creeré lo que digas, tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras, tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos me llaman anciano Por estar pensando en ti Fue nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos me llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te va? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado al fin No vas a ser feliz Voy a hacer que dormida me abres Voy a hacer que en la cama me extrañes Voy a hacer que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Y me dejas sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado al fin No vas a ser feliz Voy a hacer que dormida me abres Voy a hacer que en la cama me extrañes Voy a hacer que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Quisimos ser amor No sé ni qué pensar No sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Estás sufriendo Estás sufriendo por tu traición Porque tú Porque tú Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Y me hace tanto daño 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 Sonar Pensarás Que tu orgullo Maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces Vas a ver Lo que va De un gran amor Entonces Llorabas Y de mí Te acordabas La última canción Que es vivo para ti Me cansé Me cansé de vivir sin sentido De pensar De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hace la cuenta Que para ti No soy aquel No soy aquel Ay, es amor Ay, 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 ay Es amor Es amor Estaba yo Estaba yo muy triste Cuando ella apareció Tus ojos Tus ojos que fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije Morena Serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo Soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 ay Es amor Es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor No, no, no Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo, aquí, sin ti, amor Estoy esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que hay en ti La alegría que había en mi pobre corazón Y yo, aquí, sin ganas de vivir sin ti Te extraño junto a mí La alegría que hay en ti Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre No olvides que en el mundo existe alguien No olvides que en el mundo existe alguien No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te espero que sea necesario Me dirá, basta ya Y se irá Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaban Como hace mucho que no hacé conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes Tú Piénteme No me importa, creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes Tú Piénteme No me importa, creeré lo que digas Tú Olvidaré Olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú Lloraré Quizás sí, quizás no No me importa, creeré lo que digas Quizás sí, quizás no Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidaré el amor que sufría por mí Olvidaré el amor que sufría por mí Olvidaré el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidaré el amor que sufría por mí Olvidaré el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que sufría por mí Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti ¡Suscríbete! Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir 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 Por estar pensando en ti De nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti